¡Hola ya grabas! Estoy con mi hermano y con mi mamá pero está abajo Hoy venimos al mall, no salgan ustedes, pero venimos porque estamos festejando nuestra comida navideña Porque no vamos a poder ver como antes se veíamos Pero venimos a pasear y Luis nos trajo a una librería a comprar un... Diccionario Diccionario Porque está leyendo mucho en inglés y pues hay muchas palabras que desconocemos Y aquí ya, espero que las pueda entender Y fuimos a comer una palabra que se llama la patata Que es comida española Déjenme les pongo que comemos Hola viajaros, buenos días Estoy con el guapo Ayer ya no grabé porque había mucha gente, había mucho río, no se escuchaba Pero después de la librería fuimos a comprar regalos Yo dije que este año no iba a regalar casi nada porque pues no nos fue O sea, tenemos trabajo y todo, pero por todo lo que ha pasado no nos fue tan bien ¿Pero qué ha pasado? Entonces dije eso, pero bueno ya ayer pues... Comprar regalos Comprar regalos Le confió una sorpresa a este guapo, a mi suegro, a mi suegra, a mi mamá, al adoptado, que es mi hermano Y ya Y a ti Ah sí, a mí, a mí me compramos Y bueno ya, cuando nos hablamos, nos enseñamos Pero, pero, por eso ya no grabé Pero estuvo para llegar a la casa, me fui a la casa desde las 8 de la mañana Y llegué como a las 9 y vean, me hice el diseño de ceja Se llama ceja 4K Y ya de cuenta que te ponen un pigmento Como si fuera ajena, así negro Que qué te ríe Que te pones un pigmento No, pigmento, no pigmeo Como si fuera ajena y te dura como 20 días Y pues te hacen el diseño, ¿no? Para que tengan la forma bonita Lo peor es que yo ya tengo esas cervezas Pues ya la tengo bonita, pero no me gusta Porque es como si no te tuvieras que pintar la ceja En varios días Está padre Y me hice, me puse las uñas, miren Son rositas y brillosas Bueno, ayer me contentí Y ahorita estoy con el guapo Son como las 11, vamos a desayunar Y luego vamos a una misión que Si prospera les contaré Y si no, ¿para qué? Y no sé qué más haremos el día de hoy Pero Fejear Nos van a acompañar Ay, ayer fue la pelea de quién? Carmelo De Canelo Álvarez Y con un señor que se llamaba Smith Conor Smith Conor Smith Y Pues a mí me gusta A mí me gusta ver que se pegan Porque me gusta Canon Me gusta ver cuándo los noquean Y él está ahí motivado Dice que fue una muy buena pelea ¿Ahora qué sé? A mí me gusta Porque, cuéntanos Y luego estaba ahí en la casa De un amigo que está con su hijito Lalo Que se llama Lalo Y su Ah, su hijo se llama Lalo Y su hijo tiene como 7 años 8 Pero me encanta que Él Todo opinaba sobre la pelea Era experto Pero qué padre Porque me acuerdo que cuando yo estaba chiquita Por lo menos cuando estás con adultos Era como que Sí, sí, tú cállate Y ya no Ya los niños ya hablan Ni siquiera pasan nada Y todo Está padre Pero bueno Ahorita que estemos en la casa Vayamos Vuelvo a grabar Para que vean Es nuevo Nos gusta salir a lugares así Como que siempre están solos O sea, como que no haya mucha gente Por el COVID Pero sí nos gusta salir A apoyar el comercio local Con las medidas necesarias Está bien lindo Vean Cómo va su uña Escarosa Sí, está Es un truco A ver No, gácala Gácala Qué asco Duele Nada Qué pediste Menudo Y tú Yo pedí Pupuzas Son como empanaditas salvadoreñas Que son tradicionales Así que a ver Qué tal Tú puedes Tú puedes Salva el salvador tradicional ¿Qué? No sé tú Probablemente puedes Puedes una pupusa No No A ver Qué tal A ver ¿Has visto? No puedo Por eso No puedo pupusa Yo sí Vean A ver Se me sale ¿Se me sale? Sí Se va a asco Dale Miren Les traen un curtido Que es para acompañar Las pupusas Las pupusas Y eso es para José Porque pidió Su menudo Su panecito ¿No rodeas pan? Sí ¿Está rico? Sí Miren las mías Son los que están los grandes Y lo que pensé Fíjense Y mi mano Y el de José Con su Veneno Ya regresamos Ya no grabé Porque nos ocupamos Pero vinimos a comer Aquí a la casa Vino Ángela Y su hermano Hola Y su tito Y ya trajimos La recámara Que va a poder usar Ángela Si quiere quedar a dormir Está en el cuarto Y vamos a ir al cine Ah ya sé qué vamos a hacer Vamos para que la vean Miren Así está Aquí la acomodamos Ángela elige dónde Le vamos a poner Sí le puedo Se va a llamar Angie Pop Angie Pop El cuarto de Angie Esa clara Acabamos Lo usábamos antes En la otra casa Pero Los cajones Estaban en otro cuarto Y voy a mandar Lavar el sillón Porque hace mucho Que no se utiliza Y Ángela está pintando Un cuadro ¿De qué ángela? De los osos escandalosos ¿Y esos cuáles son? Son unos osos escandalosos Uno se llama Polar Panta Y ¿Cómo te dije que se dejaba el café? No recuerdo Eso me dijiste Bueno Se los invertigo Y se los pongo Por alguna parte De la pantalla Pero Está pintando ese cuadro Y Cuando lo termine de hacer Con su tita Lo vamos a venir a poner acá Yo lo voy a poner ahí ¿No? Y a un ejemplo Sí Sí se vería bien Bueno Mi idea es que Kim me haga dibujos Y yo los pego Como antes Yo le hacía dibujos Y ella los pegaba Sí ¿Se acuerdan que tenía En la otra casa Toda la playa llenita Que tenía dibujos? Ahora yo lo voy a hacer Ángela Para que ya Los pegue aquí Me parece una idea Excelente Y esta de la cámara Me gustaba mucho Por el espejo Bien Ahí ya está aquí Viajaros Salimos al parque Un ratito Para que caminara Crepa Y para que Ángela Anduviera en patines Aquí está Bueno Yo se los pongo Miren Ahí va Siendo libre Ahora trae Este de moda Subirse a las rampas Para agarrar Mucha velocidad Y frenarse conmigo Así que eso Estamos haciendo Ya nos vamos a la casa Y ahora Ángela Quiere jugar A maquillarnos Pero yo no uso Mucho maquillaje Así que Esto es lo que tenemos Y la voy a maquillar Yo a ella Y a ella a mí Esto es lo que yo uso Voy a maquillaje en polvo Rímel A bestiorenador Y ya tengo maquillaje Líquido Lavear Y brocha Bien Esto es lo que yo uso Pase Hola En la cara ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Quiero que me maquillen Ok ¿Y para qué? ¿Qué evento tienes? ¿Una fiesta? ¿Una escuela? Sí ¿La escuela? ¿Un día normal? ¿Casual? Este A ver si yo puedo elegir Cómo me puedo Los colores Ok Ok Pero dime Dime qué tipo de evento es Fiesta Fiesta Ok Así estoy Con la que van Polvo Hay que darse la Con la bajita Me pitaron la boca Me pusieron polvo Me pitaron los cachetes Me pusieron pestañas Y me pitaron los ojos Por favor A pared Ahí está Ahora sigo yo A ver cómo me dejan Hola Quiero que me maquillen Espera Pausa Miren Mira que María Valoria anda Esta es la que es piel de sirena Ahora sí Quiero que me maquilles Para ir a una Y esta También Quiero Si quieres que me pongas sombra Quiero que me pongas polvo Rímel Labial Y ya Ok Entonces Esta Este Listo Miren así quedó Angelita Y así me pinta a mí Me puso Rubores Sombras Arriba Y abajo del ojo Y luego me puso Labial Me puso Rímel Y me puso Polvo Y rubor En las mejillas Viajeros Regresamos Bueno ya Después de Maquillarnos Lleva a Ángela a su casa Porque era domingo Y ella está de vacaciones Pero Yo no Mi vida Godin Entonces Pues ya Ya no se pudo despedir Pero Eso fue todo por este video Faltan exactamente Tres días Para navidad Bueno Mañana Faltan dos Sí Bueno no Faltan tres Faltan tres Sí Faltan tres Cuando vean así que faltan tres Díganos para navidad Y Esperamos que les haya gustado este video Si les gustó Denle a like Suscríbanse Activen la campanita Dejenos sus comentarios Sigan hasta nuestras redes sociales Y que tengan una excelente vida Nos vemos hasta la próxima Bye ¿Y crees que está limpia? La limpia Si les gustó La limpia La finances Díganos sus comentarios Y que la limpia Se les gustó